Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como os dejo aquí la tarjetita, hicimos la primera parte de todas mis camisetas de la Liga Santander 2019-2020, es decir, todas las camisetas que tengo de todos los equipos que yo tengo. Me faltan mucho, yo lo sé, lo siento y seguro que los comentarios me lo habéis dejado. Pero si estáis viendo este vídeo es porque os ha gustado mucho, porque hemos llegado a los 60 likes y eso pues me encanta. Muchísimas gracias, de verdad. Eso o no, hemos llegado a los 60 likes y este vídeo lo estáis viendo dentro de 3 meses. Entonces, esperemos que no, de todas formas, ya os dije que en total tengo 28 camisetas de todos los equipos de la Liga Santander de este año y que íbamos a dividirlo en 14 en el primer vídeo y 14 en el segundo. En el primero vimos los primeros 14, evidentemente, y ahora vamos a ver las segundas 14. Así que bueno, solo espero que este vídeo te guste mucho, que pegues un like, que te suscribas al canal, que comentes, que se lo pones a tu familia, que me sigas en redes sociales, que te pongas a bailar en la casa, apunta a bailar ahí, ponme música. A ver, jugando en edición, ponme música. Venga ya, he hecho el tonto, tenemos mucho trabajo, nos quedan 14 camisetas por analizar, por ver, por enseñar. Empezamos. Esta vez os voy a enseñar el jugador antes que la equipación y es la equipación de Goulet. Aquí está, del Real Club Deportivo Español, del año pasado. Cuando Goulet, que es un futbolista chino que a mí me flipa, fichó por el español, dije me la tengo que comprar sí o sí o sí y me la compré con el número 24, creo que ahora lleva el 7, pero no, está bastante, bastante bien. Y la equipación en sí, bueno, no me termina de convencer, sinceramente. O sea, no me termina de convencer. La publicidad no está mal integrada, pero pedazo de raya aquí azul en el medio. El escuelo español me gusta mucho, pero tampoco está bien hecho porque ya sabéis que las equipaciones que vais a ver aquí son falsas y tampoco es que esté muy, muy bien hecho, pero bueno, equipación sobre todo por Goulet y nada, pues la primera de este vídeo que os enseño. Aprende a vocalizar. Bueno, 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 se vienen ahora un montón de camisetas del Real Madrid. Si os mola mucho este vídeo y veo muchísimo apoyo, dentro de poco enseñaré todas las camisetas que tengo del Getafe, del Valencia, del Madrid. Pero claro, quiero ver mucho apoyo en este vídeo. Si no, pues lo sacaré, pero lo sacaré dentro de mucho porque ya se ha hecho el calendario de julio el caso. Primera camiseta que os voy a enseñar del Madrid. Todas, como digo, las tenéis en el canal. En la descripción os dejo todas las equipaciones que hay analizado en el canal y a lo largo del vídeo tarjetitas de las que a mí más me gusten. Equipación del Madrid negra, versión jugador, la segunda versión jugador que me compré. Es verdad que las versiones jugadores de Adidas a mí no me gustan tanto como las de Nike, pero esta equipación creo que está bastante bien. Me la compré sin nombre y sin número para que saliera más barato. Y encontramos la equipación en negro con detalles en grises que está bastante bien, pero aún así a mí la camiseta, ahora que la veo, se me queda un poco sosa. Si esta equipación no fuese versión jugador, la verdad es que no me gustaría mucho, pero bueno, me la pongo de vez en cuando. Sí que es verdad que me la pongo bastante porque el negro pega bien con todo. Y además para jugar a full, a ser versión jugador, pues queda guay. Y una equipación que, bueno, no me arrepiento de comprar, pero es verdad que... Bah, ahora igual me compraría otra. Y de lo que me arrepiento es que de esta, esta equipación hasta no sea versión jugador, aunque no sea versión jugador, me encanta. O sea, me encanta. De mis camisetas favoritas también con el 20 de Asensio, un jugador que, bueno, sí. Una promesa cara, vais a decir, oh, se ha estancado, no sé qué. Dadle tiempo a Asensio, dadle tiempo. Mola un montón el azul cian este o verde, como lo queréis llamar, contrastando con el negro. Qué bonito es el negro, qué bonito es el negro para las equipaciones. Y qué pena que esta equipación no sea player version porque hubiese quedado mucho mejor. Aún así, una equipación muy robusta, muy, muy bonita, con el escudito monocromático en ese color. La tenéis también por el canal. Y una equipación que no entró en el top 10 de mis favoritas, pero sí que estaría en el top 15 seguro. Vamos ahora con una equipación que me regaló mi novia, no en el momento del año de esta temporada, sino un poco después. Creo que es el de 2014 y, bueno, una equipación sin más. Sin nombre y sin número, blanquita, con las rayas de guías en gris, con detalle de naranjas. No es de mis camisetas favoritas, tampoco os voy a engañar, pero me la ha regalado mi novia y por eso pues le tengo también a precio. A esta equipación del Real Madrid también le tengo muchísimo cariño porque me la envió una marca en mi primera colaboración. No recuerdo qué marca era, sinceramente, pero sé que yo le pedí la de Francia y la de Argentina para traerlas al canal del 2018, también la tenéis por el canal. Y me trajeron también esta, en plan, yo no me la esperaba y cuando la abrí dije, ostras, qué guay, qué regalo, entre comillas. Evidentemente le hice la review, promocioné la página y tal, o sea, que era realmente un business, un negocio, pero aún así me hizo mucha ilusión una camiseta que yo no tenía pensado comprarme y, bueno, poco a poco me he ido ganando. O sea, el azul este, como digo, me gusta muchísimo. La publicidad también está en azul, que queda muy bien. La equipación se ve de muy buena calidad, de verdad. O sea, yo me creería que esta camiseta es original porque está muy bien hecha. El template no es de mis favoritos, pero en sí mola y, evidentemente, pues, sin nombre y sin número para que la camiseta, pues, le saliera más barato. Aún así, creo que es un camisetón y me gusta bastante, la verdad. La única equipación retro que vais a ver en esta colección, pero también la tienen que enseñar, es de mis equipaciones favoritas. Equipación Kelme del Real Madrid, original, evidentemente. El tejido mola un montón, el cuello y, evidentemente, de Roberto Carlos. Esta camiseta la enseñan muchísimo por el canal, pero muchísimo, le tengo mucho cariño. Se la dio un amigo a mi padre y al final acabó en mi armario porque soy el que más usa camisetas de fútbol y me flipan, las retro me flipan. Tengo que empezar a comprarme más retros y, en este caso, esta es original, yo me las compré de falsas, pero por eso, además, tiene ese cariño especial cuando el Madrid todavía vestía con la tira esta en morado, que es mi color favorito y, no sé, me flipa esta equipación. Ya cerramos con las equipaciones del Real Madrid, ya le daremos un vídeo exclusivo y os muestro esta equipación que tampoco la he enseñado mucho por el canal, pero, bueno, también hay un vídeo de cómo arreglar camisetas de fútbol porque se me fastidió un poco el parche. Ahora también está un poco fastidiado, como que se va y la planché y, bueno, tenéis un vídeo por el canal y esta equipación creo que era para el FIFA o algo así. Mira, el juego también se fue y ahora no se ha ido, o sea, que el juego se ha pegado bien y me flipa, monocromático, en rollo galáctico, como cuando estaban Ronaldo, Figo, todos estos que fue cuando yo empecé a ver fútbol y por eso a mí me gustaba y la verdad es que está brutal esta equipación. No me la pongo mucho por miedo a que se me fastidie, pero está brutal. En el FIFA se veía muy bien, pero es que la realidad se ve aún mejor. Últimas adquisiciones que he comprado, equipación del Vallolid, también la tenéis por el canal, muy, muy básica, con un diseño y catálogo de Adidas, evidentemente de Benarfa, porque me flipa y, bueno, es una camiseta que habéis visto bastante porque últimamente la he enseñado bastante. No tiene mucho, no tiene publicidad, escudo monocromático en blanco con las líneas estas que no se apreciarán muy bien en naranja y está bastante bien y a mí me gusta un poquito más esta que la que vais a ver ahora que es la primera equipación. Aquí está la primera equipación del Valladolid con estos detalles en rojo, también la tenéis por el canal, el Adidas en rojo, como digo, y evidentemente también de Benarfa con el dorsal 3, que es un dorsal, bueno, un poco atípico. En blanco a mí no me gusta, me hubiese gustado mucho más que todo hubiese sido en morado, es decir, que el color principal hubiese sido en morado y el secundario en blanco, pero bueno, como también vemos en las tiras, al final el blanco es lo que predomina, también en las mangas, las tres rayas de Aida son en morado y bueno, no está mal la equipación, pero si la tuviese que volver a comprar, yo creo que no la compraría. Bueno, vamos a cerrar el vídeo con las equipaciones del Valencia, estas las analizaremos en un vídeo próximamente, es decir, mis camisetas del Valencia, no me extiendo más, vamos allá. Bueno, equipación que me flipa muchísimo, o sea, me encanta esta equipación, también creo que fue la primera falsa del Valencia que me compré en blanco con las mangas en negro, me encanta, lo que no me gusta es este piquito en negro, creo que fue la primera equipación que el Valencia vistió a Adidas después del cambio de marca, sin nombre y sin número, toda esta parte se ha quedado negra, no sé si por los lavados o por qué, me la pongo bastante, pero tampoco por tanto, y es una equipación L que también tenéis por el canal, por supuesto, y me flipa, no sé, el template de Adidas, las leñas de los costados en negros, no sé, me encanta esta equipación, le tengo muchísimo cariño, porque es que estéticamente creo que es de las más bonitas del Valencia y creo que está muy infravalorado. Equipación capa del Valencia que si no recuerdo mal me regalaron mis tíos, también lo habéis visto mucho por el canal, sin nombre y sin número, equipación azulita, mola un montón todo el contraste de colores que hay, con el escudo, con el azul, con el verde, con el amarillo, con el rojo, esta es original y está bastante guay, el cuello en pico, mola, no me la pongo muchísimo tampoco, pero está bastante bien, una camiseta que tengo de hace muchos años y también le tengo mucho cariño. Bueno, si visteis mi tag del armario, creo que esta es de la camiseta más antigua que yo tengo, equipación señera, que ya sé decirlo bien, señera, del Valencia, con el amarillo, con el rojo, evidentemente, y lo que a mí más me gusta es el afilito que contrasta muy bien, este cuello en pico, toda la parte de atrás también, toda esta zona en azul, el murciélago del Valencia, una equipación muy simple, sin publicidad, pero que a mí me encanta, la verdad, me la compré por mi cumpleaños, por ahí por segundo de la ESO, es decir, hace ya 8 o 9 años, me la pongo todavía, me queda un poquito pequeña, pero aún así me flipa. Vamos con las dos últimas ya, equipación del Valencia, ah, pues yo creo que ahora que lo pienso, esta fue la primera con Adidas, la que os he enseñado antes, era la primera con la nueva publicidad, Blue Mobile o Blue Smartphone, y esta sí que sí, que es de mis favoritas, el cuello en pico, con esto en naranja, con el negro, las pertinas en naranja y en negro también, a veces una camiseta blanca, es muy simple, pero con jugar con las pertinas y con el cuello, y en este caso a mí me encanta, la camiseta también original que me regaló un amigo de mi padre, el template mola un montón, además con estas rayas como horizontales, sin nombre y sin número evidentemente, pero también es una camiseta que me encanta, que guarda muchísimo cariño, y que estaría también en mi top 15 camisetas. Y vamos con la última, equipación del Valencia, hace un montón de años, cuando todavía vestía nada, cuando todavía vestía Toyota, esta equipación es de mi madre, y se la compró con Morientes, porque ella era del Madrid, y cuando se vino Morientes a la Valencia, dijo, pues me gusta tanto de Morientes, que me compro una equipación suya, ya no la usa ella, me la pongo yo, y la verdad es que es una amistad que también tengo mucho cariño, porque fue de los primeros años en los que yo me hice la Valencia, entonces pues bueno, me flipa, ya hablaremos de ella tranquilamente, en un vídeo, precisamente cuando haga solo las equipaciones del Valencia. Vamos a despedir rápido el vídeo, porque no me queda mucha batería, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo hayáis apoyado muchísimo, que le hayáis dar like, que hayáis comentado, que os hayáis suscrito, que lo hayáis compartido con vuestros amigos, y como digo, dentro de poco, si este vídeo tiene muchísimo éxito, haré un vídeo de mis camisetas exclusivas del Getafe, otro de las del Valencia, otro de las del Madrid, y además puedo hablar con mi hermano para que él haga las suyas del Liverpool, del Madrid también, del Getafe, que él tiene un montón, y sin más, que si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un like, os podéis suscribir clicando aquí al lado, y aquí debajo, os dejo el vídeo, os dejo la primera parte de todas mis camisetas de la Liga Santander de la temporada 2021-2020. Hasta aquí, espero que os haya gustado, suscribiros si no lo estáis como digo, y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós.